Hoy el Consejo, como el anexo, está conectado por fibra óptica a la red, o sea, la que está mandando buena conectividad, que es la infraestructura necesaria para correr los procesos digitalmente. A su vez estamos dando asesoría técnica y trabajando con los desarrolladores de Marandú en los productos que se quieren sacar. Ahora fundamentalmente en la página, que es algo amigable, que contenga toda la información del trabajo que realiza el Consejal. Hace un tiempo venimos trabajando con Marandú Comunicaciones para el desarrollo tecnológico de nuestro Consejo Deliberante y un convenio colaborativo en este caso para iluminar con la red de fibra óptica nuestra casa central y nuestro edificio anexo, el cual a nosotros nos permite empezar a migrar nuestra base que teníamos dentro del Consejo Deliberante para que nuestro sistema legislativo interno sea más estable, nuestro digesto jurídico hoy pueda tener una mayor celeridad de conectividad y también nuestra página web que la vamos a estar lanzando a partir del mes de julio, donde todos los vecinos de la ciudad van a poder tener un diálogo más fluido con los consejos del liderante, con los concejales en este caso, y donde el vecino va a poder saber en una forma que nosotros no hemos trazado de transparentar la actividad dentro del Consejo, qué produce, cómo legisla, cuál es la actividad de cada edil, y eso a nosotros nos da por un lado una mejora a la calidad institucional y por otro lado nos da más cercanía con los vecinos.